Dentro de esta diversidad del señor Lalo Garza, pues también de repente me topé con el dato que en la película doblada al español, tú haces a Bruno. Sacha Baron Cohen, Bruno Borat. Sí, qué fuerte, Borat. Bruno es uno de los personajes, dentro de los de Sacha Baron Cohen, más pasados de lanza y más subidos de tono. Sí, estuvo muy cabrón. Y es una película fuerte, está cabrón. O sea, de que haga Elmo a que haga Bruno, hay 180 grados de distancia. Sí, sí, totalmente. Y aparte fue un personaje bien difícil. ¿Por qué? Porque de entrada su rango de voz es más grave, sin embargo todo el tiempo estaba colocado. Así que yo todo el tiempo era como con esta voz como de travesti, rara. Sí, sí, sí. Aparte... Es como un gay, pero un gay muy exótico. Sí, claro. Aparte es un fashionista el hombre. O sea, el hombre debe tener todo el buen gusto y todo el carisma, súper carismático. Pero aparte, o sea, es gay. Aparte es austriaco. Por lo tanto, debe tener como esta cuestión como de acento como de alemán un poco extraño. Y aparte es zipizapo, o sea, la S. Y a eso agrégale la jostería. Y bueno, como te explico, que sí fue como un poco complicado el personaje. Ok, ¿y cómo conseguiste a tu hijo? Lo intercambié. ¿Cómo que lo intercambió? Lo intercambió. ¿Intercambiaste al bebé por qué? Pero un iPod. ¿Qué? Pero no cualquier iPod. Era una edición limitada rojo de YouTube. ¿Lo conocen? Yo no sé por qué me dan tantos gays. Hay otro que se llama Sander de la Casa de los Dibujos. Ajá. Qué bueno, o sea... El flaquito Moreno Güero. Ajá, el que es una parada de Link. El de Zelda. ¡Sé fuerte, Sander! ¡Sé fuerte, Sander! Pero de pronto hay personajes gays que son como súper refinados y súper elegantes. Y los doblan y dicen ¡Ay, Steam, maná! ¡Vámonos de compras! ¿Y dónde queda el refinamiento? ¿Dónde queda lo elegante? ¿Dónde queda lo...? Claro. Y hay series así. Hay series que los costelares son gays y los doblan y se oyen horribles. Sí, sí, sí. Porque no tienen como... Yo creo que es una cuestión, no sé si de los actores o de los directores o de ambos, como que no encuentran el punto exacto. Eso es lo difícil de doblar un gay. Se caricaturiza. Exacto. De repente. Cuando no debería de... Y Bruno, ese fue el reto de Bruno. No caer en el cliché. No caer en el... ¡Ay, maná! Sí, vámonos de shopping. Y quizá te haga ver lindo o como algunos que van al parque con perros para levantar chicas o quizá te sirva para conseguir un hombre. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Tengo que ser honesto. Así consigo muchos hombres. Bruno fue una película muy complicada. Me tardé dos días en hacerla porque aparte el güey habla hasta por los pinches lagrimales. O sea, hablaba muchísimo. Pero fue muy padre. Fue muy padre. Y ya la ves terminada y dices... ¡Ay, sí quedó padre! Y sí, es un reto porque aparte el güey es súper buen actor. Sí. O sea, Sasha Baron Cohen es... ¡Es estupendo! Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!